Buenas tardes a todos señores, yo soy el encargado de la cocina forestal de aquí del municipio de Patú y pues a lo que, por lo que estaban hablando de los señores de los depósitos de leña yo todavía había tenido el honor de platicar con el señor que tiene un depósito de leña no son cuestiones a veces, tal vez todos ahorita culpan pues de que ha de ser problemas municipales que por qué no se les permite seguir con el negocio no son cuestiones nuestras, sino que lo que se trata en lo que es el depósito de leña decía yo al señor, la municipalidad, la oficina forestal no está autorizada para extenderle un permiso una licencia o una patente donde ellos puedan respaldarse a la hora de que venga el PRONA o la policía nacional civil sino que hay un convenio que la municipalidad de Patú tiene en INAO que es el convenio de febrero de 2013, que es el convenio no todas las municipalidades tienen esa oportunidad de tener ese convenio es para facilitarle los trámites para consumos familiares a qué se refiere el consumo familiar es para lo que se refiere a sus gastos de leña todo ciudadano tiene derecho a un permiso hasta 15 metros cúbicos por eso es que a veces se hace la visita a ver dónde van a botar el árbol la publicación del árbol, se les puede dar hasta 15 metros cúbicos al igual que si desean para lo que es hacer una subcasa o una galera todo ciudadano tiene derecho, igual hasta 15 metros es lo que se está dando para consumos familiares entonces ya lo que se refería a la comercialización, pongamos, de leña o de madera esas ya son cuestiones, no son cuestiones de que sería, que es prohibido no, todo tiene su procedimiento, ya estos procedimientos los lleva lo que es el INAO tiene a sus regentes, incluso hay regentes externos de INAO que están registrados hasta el regente tiene que tener un pregisto en INAO para poder aprobar o llevar a cabo una regencia de una licencia por estar, o sea no puede llevar a cualquier persona y decir ah mire yo hice el inventario de tal bosque y necesito una licencia no, tiene que ser un técnico que esté autorizado por INAO tiene que estar registrado en la gestión de los depósitos de leña pues decía yo a los señores que es igual que un aserradero un aserradero no va a venir aquí a la municipalidad mire yo quiero un impreso a poner mi aserradero igual es un depósito de madera ellos tienen que registrarse en INAO y entonces el registro, todo lleva un procedimiento ellos pagan un técnico para que les haga todo el procedimiento de papeleo y ellos llevan ya una contaminada con sus facturas, servillos de que la madera que están comprando es legal igual lo que decía yo a los señores del depósito de ley hay un registro, ellos pueden registrarse en INAO no son cuestiones de que aquí en la municipalidad se puede hacer eso no, porque como está el Instituto Nacional de López a nivel nacional de una vez, es de todo el país es el encargado de hacer eso igual que las motosierras, allá se pueden registrar las motosierras llevan la factura, su fotocopia de EPI llevan la motosierra a registrarla para que a la hora de que haya un puesto de registro con la policía, si ellos encuentran una motosierra sin factura o sin el registro ellos pueden decomisarla y pueden conducirlos porque no se está llevando el procedimiento legal entonces como les decía a los señores, no son cuestiones nuestras de que uno les quiera estar afectando sino que no hay nada que a uno lo respalde para decirle sí señora, aquí tenga bien un subcarnet para que usted pueda transportar leña incluso para los que se les ha dado lo que es consumo familiar y les ha dicho que es para portar los árboles si leen el documento de los consumos familiares el documento dice a ellos que cuantos envíos desea la persona que está solicitando este papel entonces esto lo llevan ellos a la oficina y ellos la compran y nada, venden los envíos, 25 pesos no estoy mal, creo que venden los envíos para poder transportar la ley los señores que tienen los depósitos ellos ponganles y están inscritos, ya están registrados en NAB entonces ellos ya pueden ya, en NAB incluso puede venir Likrona a ver cuantas tareas de leña ellos ya tienen que pagar un contador o alguien que le lleve la contabilidad de lo que ellos están trabajando